Como ya es costumbre, los presos de 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, cenarán pavo en salsa de ciruela para recibir el Año Nuevo, el menú se complementará con ensalada de manzana y zanahoria, sopa de codito a la hawaiana y el tradicional ponche de frutas. La misma cena será servida a quienes estén en las cinco comunidades de tratamiento para adolescentes y el Torito, donde llegan las personas que son detenidas por conducir en estado de ebriedad y no pasan la prueba del alcoholímetro, por lo que pasan una noche detenidos. El gobierno de la Ciudad de México alista 27.000 porciones, así lo dio a conocer a Zahel Ruiz Ortega, subsecretario de Sistema Penitenciario de la SEGO, quien detalló que el compromiso del gobierno es ofrecer alimentos de calidad a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Recordó que las 17 cocinas con las que cuenta el sistema penitenciario distribuidas en los distintos centros, se encuentran certificadas con el distintivo H, reconocimiento que otorgan las Secretarías Federales de Turismo y Salud. Aseguró que la preparación de los alimentos cumple con los estándares requeridos de almacenamiento, así como con los parámetros de higiene y calidad. Cena navideña en el Torito, pierna en adobo, postre y hasta ponche Como todos los años quienes fueron remitidos a el Torito por reprobar la prueba de alcoholemia este 24 de diciembre gozaron de una suculenta cena navideña compuesta por pierna en adobo, puré de papa, postre y ponche. Quienes no pasan la prueba del alcoholímetro deben cumplir con el arresto correspondiente de forma obligatoria, inamovible y sin opción a fianza de 20 a 36 horas dentro de las instalaciones del Centro de Sanciones Administrativas. Con información de El Heraldo de México, El Universal y Azteca Noticias Foto, especial imagen tomada de Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!